El economista televisión El cantante mexicano Vicente Fernández salió de su retiro para anunciar su apoyo a la candidatura presidencial de la demócrata Hillary Clinton, a quien le dedicó y cantó un corrido donde le pide apoyo a los mexicanos y latinoamericanos. Desde su rancho, Fernández, de 76 años, pide a los latinos votar para asegurar el triunfo de Hillary Clinton en las elecciones del 8 de noviembre. Vicente entonó el corrido de Hillary Clinton con imágenes de eventos de la ex primera dama con miembros de la comunidad latina de Estados Unidos. El corrido fue hecho en alianza con el Latino Victory Project, una organización dedicada al empoderamiento de la comunidad latina de Estados Unidos. Aunque Clinton goza de la intención del voto del 71% de los electores latinos, su nivel de popularidad entre los hispanos es 6 puntos porcentuales inferior al del presidente Barack Obama en 2012. El Economista Televisión